¡Mirá! ¡Pasé! ¡Mentiroso! ¡Pasé! ¡Mentiroso! ¿En serio? Ya me perdí, ¿dónde eras? ¡Mentiroso! ¡Pasé! ¿Dónde está? ¡Estoy adentro, Lina! ¡Mentira! ¿Dónde estás? Estoy acá, Lina. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pasaste para allá? ¿Qué? No, estaba escondida. ¿Te metiste atrás de la pared? ¿Cómo hiciste? No, estoy acá. ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox. Hoy les traigo un nuevo juego que se llama Monster High Roleplay. Sí, vamos a convertirnos en una de las chicas de Monster High. ¿Y dónde está? Porque no vine sola. ¡Hola! ¡Hola, Cerso! Yo me voy a convertir... Lo entiendo. ¿Qué? ¿Ah, la tienda esto? No, Cerso no entiende nada, chicos. Cerso no entiende nada. Bueno, chicos, recuerden dejar muchos likes para más Roblox en el canal. Llegaremos a los 15.000 likes. Y likes también si quieren que traigamos de nuevo este juego que estamos jugando ahora. Mira, y también si son nuevos y no estaban suscritos al canal no olviden suscribirse. Así que yo me quiero... Yo ya sé en quién me quiero convertir. No sé vos, pero yo quiero... ¿Qué? Soy una nariz. ¿Cómo se hace una nariz? Soy una nariz. ¿Qué? Cerso, ¿de qué hablas? Mirame, soy una nariz. Ay, ¿por qué está parada en la nariz? ¡Cerso, dale! Mira, primero te voy a explicar. Esto no es un centro comercial. Tenés que convertirte en alguno de los personajes, ¿ok? Ay, ¿pero qué tengo que robar? ¿Estás haciendo que robe, Lina? No, Cerso no entiende nada. Por favor, yo me voy a convertir en Frankie, ¿ok? A ver, miren. Si pongo así esta remera y pongo estos pantalones... Hay uno que tiene piel azul. Yo soy verde, mirá. ¿Qué haces en cuero por la vida, Cerso? Ah, no, no te cargo de esto. Estoy con la ropa. Yo te hago también desnuda. ¡Ay, no! Por favor. Estoy desnuda. ¡Cerso! ¿Qué? No es mi culpa. No seas así, ¿eh? A ver, quiero buscar el pelo ahora. ¿De dónde está el pelo de Frankie? Por favor. Opereta. ¿Qué? Qué chito que estoy. ¿Por qué? A ver... Estoy re lindo. ¿Qué te pasó en la cabeza, Lina? ¡De repente se pasó cuadrada mi cabeza! ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Qué? Lina, está cuadrada. ¿Dónde está? ¿Por qué me pasa esto? A ver... Ah, por acá. El pelo de Frankie. ¡No! ¡No! ¡Ay, me tengo que sacar! ¿Qué, Cerso? Tengo cabeza cuadrada y no tengo cara. ¿Por qué se nos pone la cabeza cuadrada? ¿Dónde estás? Acá, por acá. Acá, con cabeza cuadrada también. Mirá, ¿me ves mi cara? ¡Ay, no! ¡Me estoy convirtiendo en un cubo! ¡Ay, qué te pasa, Cerso! ¡No me encanta! ¿Por qué me convertí en un cubo? ¿Qué es lo que me está pasando? Ahí está. Ah, se está volviendo la normalidad. No sé qué onda. ¡No, mirá! Ahí está. Ahora sí soy... Cerso. Estoy cuadrado. ¿Qué querés ser, Jose? Sí. Pero... No sé qué le está pasando a Cerso. Yo confío... Yo confío en que mi pelo va a volver a estar como debería estar en algún momento. En mi cuerpo, perdón. A mí me desapareció el pelo, Lina. Espera, tengo que buscar mi... Ahí me está volviendo el cuerpo a la normalidad. No sé qué anda. Quiero buscar mi cara. Acá, Frankie. ¿Esta es mi cara? Ahí está. Ahora sí. Soy Frankie. Soy Frankie. ¿Dónde estás, Cerso? Buscando mi cara porque no tengo cara directamente. Bueno, yo voy a seguir vistiéndome, ¿ok? ¿Y qué es esto? ¡Oh! ¿Qué podemos ponernos? ¡No! ¡Qué genial! ¿Puedo ponerme...? Me puse una pollera, ¿ok? ¡Oh! Yo no... No, yo no puedo. No, vos no. Como que no te va a quedar muy bien. ¿Dónde estás, Cerso? ¡Oh! Te veo bien. ¡Hola, Cerso! ¡Yo también! ¡Yo que soy 5! ¡No logramos! ¡Al fin! Bueno, vení. Entonces, vamos a dar vueltas por todo esto. Dale. O... Bueno, a ver. Transporté uno. ¿Dónde fuiste? Al piso 1. ¿Hiciste magia? Es que encima ahora tengo... Ah, ya estoy. Estoy verde. Acá podés cambiarte el cuerpo si no estás... El cuerpo. El color de la piel si no estás conforme. Pero yo estoy conforme con mi color de piel. ¿Te sentís bien? Sí, ¿por qué? Estás un poquito verde, me parece. Ay, Cerso. ¿Qué? Yo soy Frankie. No entende nada. Ah, con razón. A ver. ¿Me puedo sentar? Sí. Ay, hola. Hola. Somos como la familia Adams. Vení, Cerso. Vamos a ver. Vamos a la escuela. Tenemos que ir a la escuela, por favor. Sí, Cerso. Lina. Monster High, por favor. Yo vengo acá para estar con vos y me querés llevar a la escuela encima. Cerso, no entiendes nada. Por favor. ¿Qué? La próxima vez juego sola. La próxima vez me voy a la escuela y me voy a venir acá a la escuela en un juego. A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Dónde estoy yo metiendo? En un cementerio. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Y no hay fantasmas? No sé. Si los hay, tendremos que enfrentarlos. A ver. Mirá. ¡Oh, mirá la cantidad de lápidas! Y sí, es un cementerio, Cerso. ¿Qué parte de cementerio no entendés? Yo pensé que es donde vendían cemento. Ay, Dios. ¿Qué? Vamos adentro de la escuela, por favor. Quiero inspeccionarlo un poco. No, es gigante. ¿Qué? ¿La escuela? No estará embrujada. Cerso. ¿Qué? No hagas preguntas idiotas. Y pero si somos monstruos adentro de una escuela, debe haber fantasmas también. Por eso no hagas preguntas idiotas. Ah. ¿Entramos? ¿Dónde estás? Las damas primero. Te perdí. Te perdí, Cerso. ¡Oh! ¡No! ¡Mirá! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Dónde estás? Ah, acá. Bueno, mirá. Si te pierdo, te pierdo, ¿eh? Yo me voy a ir a recorrer la escuela. No sé. No, yo te sigo, Lina. Pará, 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 pará. No corra, Lina. ¡Oh! ¡Oh! Con todos estos monstruos. ¡Eh! Vos sos un monstruo. ¡No me dejes pasar! ¡Oh! Se me abrió la puerta. Me dio miedo eso. Hay un patio ahí. ¿Y si nos tiramos al patio desde acá? No, Lina, te podés romper el tobillo. Bueno, pero ¿qué pasa? ¡Ay, no me dejes tirarme! ¡No, tampoco! ¡Ay, ufa! Yo quería tirarme. ¡Oh! Y esa, pará, pará. Acá tiene que haber una pared oculta, Lina. Una puerta oculta. Una pared. Sí, sí, seguro. Mirá, a ver. Invisible. ¿Dónde? Acá donde estoy yo. No sé. Tiene que haber una puerta oculta. Es que son las escaleras a la mismísima nada. Vení, Cerso. Vamos, vamos. Vamos a volver a la escuela. A ver, por acá. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué vos te dejas pasar esta puerta y a mí no? Te tardan en llevarte, Cerso. Tené paciencia. ¿Dónde está, Lina? Abajo. Hola. Estoy en la estatua. ¿Dónde? ¿Qué estatua? En el medio. Vení, acá, Cerso. Ah, acá, vale. ¿Por qué no? No, que había taúd ahí. ¿Qué? Que había taúdes. Ay, pobrecito. Le tiene miedo. No sé cómo funciona esta escuela, Lina. Vení. ¿Dónde estás? Entré a la parte del esposo. ¡Oh, yo quiero, quiero, yo quiero! ¿Dónde estás? ¡Oh, mirá! Estoy en una... En una... Ay, no sé por dónde te fuiste, Lina. Que es como un auditorio. Y acá hay cosas de... Cerso, ¿en serio te perdí? Sí, no sé dónde estás. A ver, esperá porque yo también me lo perdí. Ya te voy a encontrar, ¿eh? Izquierda o derecha. No, para el otro lado, ¿verdad? Sí. Estás para el otro lado donde estaba yendo yo. ¡Oh! ¡Una impostora! ¡Una impostora! Vení para acá. Vení para acá, Frankie Falsa. Vení para acá, Frankie Falsa. Me parece que no sos la única, Lina. Es una impostora esa. Te falta un poco de originalidad, me parece. Es una impostora. Ah, ok. Vení, vení, vení. ¿Qué, qué, qué? Quiero ver... Quiero explorarlo por todos lados. Quiero conocer la escuela. Y bueno, vení, seguime. A ver. Ella sabe que te volví a perder. Yo te perdí, Lina. ¡No corras! Cerso, vos que sos lento. Acá, acá, acá. Vení, vení, vení. Vamos a dar vuelta por la escuela. A ver, ¿acá qué hay? Chan, chan, chan. ¡Oh! ¡El patio! ¿No era el otro, el patio? ¡Oh, el patio! Ah, ¿viste? Y este patio nos conecta con varios lugares. ¿Para dónde querés ir? Yo te sigo. Vamos por acá, vení. Ok. ¡Una planta carnívora! Ay, ojalá te coma. A ver. ¡Hola! Ay, no te come. ¿Por qué no te come? A ver, fíjate vos si te come. No, no me va a comer. Ah, tenido. No, mira, mira. No me hace nada. Porque a mí me quiere. ¡No! ¿Dónde está Cerso? Acá dentro de esta puerta. ¿De qué puerta? Acá, acá. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Un pasillo. ¡Wow! Un pasillo. ¡Oh, comida! Sí, comida. Oh, esto sí me gusta, ¿eh? Ah, ¿viste? Mirá. Acá también hay... ¡Hay cerebros! ¡Stardocks! ¿Hay unos Stardocks? Sí, pero no me da... No, no me da... Acá. No, acá te dicen, mirá. Oh, sí. Acá, regular, latte, mocha, frappé, hot cocoa. No, yo quiero hot cocoa. Ahí está, esto. ¿Qué es Cerso? Me va a soñar. ¿Por qué? Mirá, mirá. ¿Por qué? Selecciona First... No me dejo salir. Lina, me parece que esta escuela que me trajiste es media rara. No me da... No me da... Bueno, no me da nada. A mí tampoco me da. Yo quería... Me iba a dar a mi lado ahí. Y nada, ¿y esto qué es? ¿Dónde están Cerebros? ¡Oh, Cerebros! ¿Estás segura de querer Cerebros? ¿No te van a caer un poco pesados a esta hora? Sí, puede ser. Un poquito, tal vez. Mirá, acá hay una foto en la que no estoy. Pero sí, yo sí. ¿Dónde estás, Cerso? Me estoy atrás tuyo. ¿Estás atrás mío? No te veo. Ahora sí. Ahora sí. No me mientas, no me digas que te lo traigo cuando no estás. ¡Estás atrás tuyo! No me digas una cosa por otra. Mirá, mirá. A ver qué hay acá. Ahí creo que volvemos en medio. ¿O no? Sí. Sí. Estoy perdida. Volvamos en medio. Lina, cuando entras a esta escuela, ¿no te dan un mapa? No, deberían, ¿sabes? Oh, viste como el de Harry Potter, el mapa invisible que se va a... El mapa del merodeador. Eso. A ver. Porque nosotros, ¿qué estamos haciendo? Oh, mirá. Merodeando. Eso, merodeando. Acá, a ver qué hay acá arriba. Ah, más sala de... Oh, estoy en el piso de arriba, Cerso. Hay computadoras, vamos a jugar. Vení acá, Cerso. Estoy acá, estoy acá. Ah, pensé que te habías quedado con la computadora, que la verdad lo veía bastante probable. Pero estoy a punto igual, ¿eh? ¿Y dónde? Quiero habitaciones, quiero dormir. O el despacho del profesor, no sé. No, Lina, vos siempre querés que nos lleven... ¡No! Oh, hablando de despachos. ¿Dónde entraste? Mirá, mirá. ¿Por qué? Yo soy tu directora. No, cuidado, que va a venir la directora, Lina. No pasa nada, Cerso, pero yo lo tengo todo controlado. Lina, salí de ahí. Ahí salgo. ¿Dónde estás? Ahí. Acá. Mirá, Lina, mirá. ¿Qué? Espera, ahí estoy. Mirá, estoy en el despacho del director. ¡Pero sos idiota, Cerso! Oh, mirá. Señorita Frankie, siéntese aquí porque se portó mal. Cerso, nos vamos. No. Sí, nos vamos. Lina, digo Frankie. Cerso, nos vamos de ahí. A ver qué hay acá. Lina, podés dejar de correr, parece que tenés un torpedo en el... No, no puedo. ...espalda. Donde la espalda cambia el nombre. Ay, ¿por qué está cerrado? Ah, porque eso es nada más para directores. No, no me gusta. A mí se me deja para... No hay una forma de... Oh, mirá, pasé. Mentiroso. ¿Pasé? Mentiroso. ¿En serio? Ya me perdí, ¿dónde era? Mentiroso. ¿Pasé? ¿Dónde está? Estoy adentro, Lina. Mentira. ¿Lina? ¿Dónde estás? Estoy acá. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pasaste para allá? ¿Qué? No, estaba escondida. ¿Te metiste atrás de la pared? ¿Cómo hiciste? No, estoy acá. Estaba acá atrás y no me viste atrás de la pared. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, te camuflaste bien. Eso es un punto positivo para vos. ¿Viste? Cerso. ¿Qué? En serio. Quiero encontrar algo de profesores o algo así, pero no encuentro. ¿Vas a ir al director? Bueno, es que quiero ser director algún día, ¿ok? No puedo, solamente hay un director y ese sello. No puedo salir. Ahí está. No podía salir, no sé por qué. Vamos para allá adelante, ¿verdad? ¿Para dónde? Ahí a la izquierda, a ver qué hay. ¿Aca a la izquierda? Otro pasillo. Sí, pasillo. Esta es la escuela también, el pasillo. Y ahí a la derecha. ¿A dónde venimos? Cerso, me parece que estamos un poco perdidos. Perdón, perdón, me confundí. Instrucciones poco claras. Vení, tirate, Cerso. ¿Estás segura? Sí. Agárrame, agárrame, si no, no me tiro. Sí, te agarro, te agarro. Ahí voy, ¿eh? Dale, vení. ¿Qué, Cerso? Me cagaste. No, ¿cómo vas a decir eso de mí? No, esto es el patio, Cerso. Me engrupiste. Ok. No salgas, Cerso. A ver, vamos a recorrer unas últimas cosas, por favor. Te perdí. ¿Doblaste o saliste derecho? No, 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 pará, porque estoy volviendo el lugar donde ya estuvimos. Cerso, estoy roperdida. Por favor, ayúdame. Vení acá, mira, el piso es diferente. Acá no estuvimos, ¿no? Nina. ¿Qué? Acá el piso es diferente, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque el piso es lava. ¡Oh, oh, oh! ¿Estás en el piso? ¡Ay, no! Tomá, ni siquiera mi pollera se quemó. Mira, estoy en la clase de arte. ¿Por qué no tocas la flauta? Porque no hay. No. No hay. Y tampoco hay muchas más cosas. O sea, sí, sé que hay lugares donde no estuvimos. ¡Hola! ¡Hola, quiero ser tu amiga! ¡Hola, Chulia! No, no, sí, nada. Me parece que no nos dio mucha humilla. No, 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 no te quiero ni nada. No, la verdad que no. Sobre eso espantar a la gente, pero esta vez más. Bueno, ¿qué es mi apariencia? Puede ser, eh. Pero si soy hermosa. Chicos, así que hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse y compártanlo con amigos. Recuerden que también tengo otros dos canales que se llaman Liners y Linablogs y que tienen el canal de Cerso en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y será hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Gracias!